hola amigos estamos aquí nuevamente en esta cocina vibrante el clima terrible sigue lloviendo bueno o la lluvia es una delicia también pero nos da frío por eso seguimos haciendo crema de llama qué delicia vamos acompáñenme hagamos esa deliciosa crema au llama hierbas aceite de oliva caldo pimienta sal la crema de llama es de las cosas más sencillas de hacer y más ricas y más nutritivas yo voy a poner en este perol el caldo que previamente ya tenía listo este caldo lo hice muy saborizado le puse cebolla le puse zanahoria le puse ajo unas hierbitas aquí voy a poner a cocinar la llama con todo y cáscara estas semillas es lo único que voy a retirar recuerda que nos venden semillas de au llama si queremos las podemos guardar para después tostarlas hacer otro tipo de preparación ellas salen muy sencillo se las voy a retirar para que para no tener que colar la crema entonces miren aquí ya les retire todas las semillas a ella la podemos poner a cocinar vamos a dejarla aquí hasta que hierva y cocine aproximadamente unos 20 minutos en 20 minutos la revisamos para acompañar esta rica crema de au llama yo voy a hacer unos fosforitos caseros yo aquí tengo las papitas sencillamente las la ve las corte en tajadas y después a que estos fosforitos finos que estoy haciendo aquí escurriendo las pero que voy a hacer todavía mejor para que no nos salpique ese aceite terrible entre las vamos a secar entonces sencillo en un trapito muy limpio ahí les damos una secada o con papel de cocina no puedo dejar que se caliente más el aceite porque se me quemaría puesto que es aceite de oliva entonces con esa temperatura es perfecto si fuera aceite de canola podría dejar para que se calentara un poco más aquí las esparcimos y piense que no puse una gran cantidad de aceite no es necesario con este poquito es perfecto para hacerlas y van a ver que nos van a quedar crujientes doraditas van a quedar espectaculares nuestros fosforitos de papa ya están listos miren los ellos no están quemados no están nada y si están tostaditos con este tenedor voy a revisar y yo creo que ya estamos en el punto exacto porque está entrando muy bien en todos los trozos para apagarla dejarla reposar un poquito para poderle quitar la cáscara y licuar aquí ya bajo la temperatura de la llama entonces voy a quitarle la cáscara porque no la voy a licuar como les dije antes y estos trozos sencillamente los corto un poquito más y van para la licuadora ahora los les pongo de líquido el mismo caldito en que lo cocine aquí yo ya tengo parte de miau llama gran parte voy a licuarla miren cómo se ve hermosa el color que adquiere esto es una cosa espectacular yo ya lo tengo licuado entonces lo regreso a mi olla para ponerla a conservar un ratito más con esta ternura de espinaca que conseguí miren lo lindas que están estas espinacas baby lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dejar estas hojas más chiquitas para ponérselas de bonito así como un detalle de coquetería entonces si yo pico finamente esta espinaca me van a quedar unas tiras muy bonitas con esas tiras voy a hacer un centro en una de las tazas de la olla qué voy a hacer primero voy a poner un centro de un queso crema y encima de ese centro para que se me sostenga voy a poner mis espinacas y en la otra voy a poner un nido de fósforos vamos a tratar de que se nos sostengan lo más en el centro posible así se vive en esta cocina vibrante ya tenemos el calorcito del fogón de la crema de auyama delicioso verdad vamos amigos recuerden recuerden suscríbanse las manitos así y hasta la próxima en cocina vibrante